pero un vídeo que no me lo creo yo ni yo me lo creo tiene un mago un mago eléctrico y le hago un perfecto eso eso estuvo chicos estuvo estudio estuvo yo no sé cómo yo le gane con un perfecto y si me tocó una legendaria en un cofre de por corona ayer vez no me ha tocado todavía la torre y tiene un mago eléctrico como caramba como me pudo haber hecho una como yo le puede haber hecho un perfecto me tiré hacia el frente después me voy a tirar el mago eléctrico a los bárbaros de élite que ya lo ya se acuerdan que los bajaron porque están estamos chetados pero ahora los bajaron a los bárbaros de élite a los bárbaros de élite a los bárbaros de élite que me explotó con el mago eléctrico mira y verá todo lo que me tira y contiene sobre lo que es perfecto Y lo más que he hecho a paz es que le hago dos coronas A mí que le hago las tres En 14 segundos, ve 10 9 8 7 6 5 Mira, mira, mira cómo está la torre del... 3 Chicos, le exploté la torre en 15 segundos La del medio, no me lo creo Gracias chicos por ver este video Suscríbanse a mi canal Y que va a ser un bonito día